Bienvenida la doctora Rubí, el chico que ya está con nosotros y que por supuesto orientarnos un poquito y conocer este tema que es importante conocer el acné. ¿Cómo está doctora? Bienvenida. Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el acné. Esto de aquí, como ya nos preguntaban, sí, verdaderamente afecta tanto hombres y mujeres y a cualquier edad. Ya no es más del adolescente, sino que hoy en día se presenta también en los adultos. ¿Por qué se presenta el acné en las personas, doctora? Bueno, generalmente se pensaba que el acné era una enfermedad autolimitada, que era en la adolescencia, pero hoy en día se ha descubierto que es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir la cronicidad? Que no tiene cura, solo tiene como controlar y poder así seguir un buen tratamiento. Esto es generalmente debido a que hoy en día tenemos la tecnología y no usamos bloqueador, que hace que se desequilibre el pH de la piel y enicita. Por eso es que hoy en día es más frecuente el acné. Entonces es importantísimo y recalcar nuevamente, señores y señores, que debemos de utilizar el bloqueador. Y ahora también para utilizar el bloqueador, de hecho, también tenemos que ver según la piel, según realmente qué tipo de bloqueador necesitamos, ¿verdad? Exacto, esto es muy importante. Muchos de los pacientes que nos visitan a diario dicen, no, doctora, es que me deja brilloso, no me gusta, me deja blanco. Es por eso que es importante que el dermatólogo te revise y te recete uno bueno que vaya de acuerdo a tu tipo de piel. En cada marca tenemos desde 5 tipos hasta 10, 14 tipos dependiendo de la marca para cada tipo de piel. Y justamente en RubiMedic también te podemos hacer la evaluación total para que puedas utilizar el bloqueador perfecto. Pero ahora también si hablamos del acné, doctora, definitivamente el acné es un problema mayor aún, porque hablamos también la baja autoestima en los jóvenes, en las señoritas al tener marcada la carita, ¿cierto? Exacto, exacto. Esto de aquí es uno de los principales problemas de hoy en día de depresión, ansiedad, porque baja la autoestima. Esto hace que cuando tengamos un problema de acné, no solo tratemos al acné, sino hagamos prevención, diagnóstico y un tratamiento conjunto, tanto viendo si es parte hormonal o si también necesita terapia psicológica para que vuelva un paciente a una vida saludable. Pero lo más importante y lo que a cada uno de nosotros realmente nos facilita todo es que ahora con la tecnología avanzada hay diversidad de equipos que pueden ayudar a que la piel marcada o este acné terrible que has hecho miles de cosas ya puedes solucionar, ¿verdad, doctora? Exacto. Hoy en día hay muchos tratamientos innovadores, uno de ellos el IPL, que nos gusta mucho, que ayuda a la desinflamación, pero siempre es importante recalcar que el tratamiento es conjunto y también depende del paciente si da las recomendaciones en casa. Ajá. Así que, señores y señores, cada uno de ustedes, corazones, que de repente tienes al hijo ahí preocupado, mamá o tú misma o de repente cada una de las personas que están en casa, pues podemos acudir a Rubimedic, porque vamos a tener un diagnóstico en primer lugar que es importante, no solamente, yo particularmente, doctora, lo digo y quiero que usted lo refuerce, no es ir a una farmacia y comprar lo que digan simplemente porque sea así no está bien, ¿verdad? Exacto. Muchos de los pacientes me vienen y justo con recetas de farmacias que la amiga le indicó o que su primo tomó. Uno de estos muy conocidos es la isotreitoína, que cuando tomamos en una mala dosis incluso empeora el acné. Entonces vamos a ser un poco conscientes de que esto es importante que sea tratado por un médico y no en farmacias. Entonces, señores, los médicos, los profesionales, los doctores los tenemos en Rubimedic Internacional que los espera a cada uno de ustedes. Vamos a hacer la consulta, evaluemos y estoy segura que un acné curado a tiempo es mejor que un acné que hemos dejado pasar con el tiempo, ¿verdad? Exacto. Acuérdense que solo generamos colágeno hasta los 25 años. Después de eso, solo reservas de colágeno. Si nos tratamos antes de los 25, las secuelas son mínimas. Si nos tratamos después de los 25, hay que hacer un tratamiento de secuelas aparte del acné. Bárbaro, señores. Hay solución en todo, pero podemos prevenir que es lo más importante. Y no se olviden, como ya lo dijo Rafael y doctora, vamos a invitar a todos porque todavía tenemos tiempo, todavía en este mes de fiestas patrias, como lo decimos, estamos con la oferta del Rehob Chip, que en realidad hormonas que nos faltan especialmente a las mujeres, como también a los varones, pueden ayudar a que nuestra piel esté más lozana, curemos miles de enfermedades, estemos más activas y podemos tener todo lo que querramos con el Rehob Chip ahora con descuento. Exacto, no se pueden perder 30% este mes de descuento. Los invito a Rubi Medic, donde serán atendidos con total confianza y seguridad para ustedes con médicos especializados internacionalmente. Súper espectacular, doctora, muchísimas gracias. Fuertes los aplausos.